A veces nos llaman que hay un paciente que tiene una semana o varios días de estar con un cierto problema de salud y cuando llegamos de repente ya no lo tenía o a veces nos han dicho inclusive que son personas que necesitan venir al hospital para una cita. Entonces nos reportan que tiene un padecimiento, que tiene una emergencia en ese momento, pero al llegar al lugar lo que ocupan es una ambulancia para venir a una cita al centro médico. Este fue un ejemplo de las situaciones que enfrenta la Cruz Roja en Pérez Celedón. Los datos inexactos atentan contra la labor de la benemérita y hasta puede propiciar que se deje de atender una emergencia verdadera. A veces la gente da información inexacta. ¿Qué quiere decir esto? Que exageran un poquitito o que dan datos que no son reales. Entonces esto para tratar de convencer a que la unidad se despache. Entonces ante la situación los operadores y los despachadores tienen que dar el beneficio de la duda en muchos casos y cuando se llega al lugar no es exactamente lo que han reportado. Los accidentes de tránsito siguen estando de primeros en las estadísticas de atenciones aquí en el Valle del General. La tendencia se mantiene, siempre hay cierta cantidad de varios accidentes al día. Han sido menos aparatosos que otros años, pero sí se siguen dando incidentes donde hay muchos lesionados leves o daños materiales. El llamado a la prevención se enfoca para las personas que conducen una motocicleta. Estadísticamente a nivel nacional Pérez Celedón siempre ha sobresalido en la cantidad de accidentes en motocicleta. De ahí es que también hacemos un énfasis, un llamado a toda esta población para que puedan tomar todas las medidas de precaución y prevención para reducir un poco estos nudos. Usar de una forma responsable los servicios de la Cruz Roja es de gran colaboración para todos. Gracias por ver el video.